Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, vamos a ver este chismecito. Visa. Tres mil pesos mexicanos, quedo a sus órdenes. ¿Cuánto tiempo se tarda? Cinco o seis horas. ¿Y al encontrarla usted me dirá dónde está? Claro, pues para eso se haría el trabajo, si lo llegara a querer el trabajo. Porque una prima consultó a alguien sobre la visa de mi esposo y le dice dónde está a Isaacate Agua y Ladrillos. Y pues eso no me ayuda en nada. No, pues se quedó en las mismas. Sí, por eso le digo. Ya sé. Lo haré mañana, sinceramente hoy no alcanzaría. Y al momento de hacer el trabajo, solo terminaría en eso, no necesitaría más dinero ni nada más, ¿cierto? ¿Y cómo le haría yo para darle su dinero? No, ¿para qué? Si gusta enviarlo. Solo es una duda. Un trabajo, un pago, una garantía. Le confirmo porque ahorita no tengo el dinero, tendría que esperar a tenerlo. Le dejo saber porque sí nos interesa. Cuando guste, a sus órdenes. Bendiciones. Sí, yo le mando un mensaje. ¿Le podré visa? ¿El mensaje está bien? Ahí les va un poquito de contexto. Al esposo de la chica se le perdió su visa y luego en la radio escuchó de esta mujer que supuestamente es vidente y que le iba a ayudar, o sea que le podía ayudar a saber en dónde estaba la visa. Claro, como guste. ¿Me manda sus datos para el depósito y qué es lo que usted necesita de información de mi esposo? Sí, fotografía y nombres. Alejandra Pacheco Montañez, delicia Chihuahua. ¿Código postal? 33.000. ¿Se lo paso de una vez? Sí, por favor. ¿Octubre? Una fotografía. ¿De hoy o cualquiera? Sí, por favor. Con eso está muy bien, gracias. ¿Algo más que necesite de él? Solo con eso. ¿No necesita saber en qué parte estamos? No, no se preocupe. Ok, con eso está bien. Mañana le mando el dinero. ¿Usted me contactaría cuando tenga una respuesta o cuando comience el ritual? Cuando comienza y termine. Ok, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí le llegó la notificación que ya le depositamos? Les traigo audio. Sí, ya me llegó una disculpa. No puede contestarle porque apenas salí del banco, pero ya ahorita en un ratito voy a cobrarlo de ustedes. Sí, sí me llegó la notificación. Nada más que por lo mismo no podía avisarles porque no tenía el teléfono a la mano. Ah, ok. ¿Lo hará hoy? Híjole, ahorita ya es tarde, ya son las dos de la tarde en hacer las tres. Eso se hace de la mañana para que esté dentro de tres, cuatro horas. Yo creo que ya ahorita voy y compro los elementales para hacerlo, en lo que compro llego y ya mañana en la mañana lo hago. Yo creo que como me lo voy a mandar temprano, pero ya es después de mediodía, entonces tengo que esperar que me abren otra vez la yerbería de tres y media a cuatro, entonces no alcanzo porque ese trabajo no se hace de noche, se hace de día con luz. Ah, ok. Entonces me dejas saber si ha depositado 150 más. El depósito fue por 3.150.40 centavos. Sí. Hola, buen día. Hola, buen días. Empiezo a las 12 p.m. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bendiciones. Sé que esto va un poco más lento, pero lo que alcancé a ver hasta ahorita es que se la robaron, está robada. Se la llevaron en una bolsa café una mujer porque no quiere que él viaje, porque es una persona que no quiere que él viaje, ¿sí? Está robada, pero estoy viendo todavía no terminó, no terminó todo. Quiero ver cómo es la mujer, y estoy viendo cómo es la mujer, quién es, y ver si todavía lo tiene disponible o qué hizo con ella. Ah, muy bien. Me interesa mucho saber quién es, por favor. Si es talento. Si usted tarda lo que sea necesario. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aún estoy velando más porque la mujer que lo robó también está utilizando magia oscura. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo me dará la información? Buenas noches. Mañana me avisa a qué hora puede marcarme. Mi esposo está a las 11 conmigo. Como guste. Si a esa hora está bien, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Me manda un mensaje cuando me vaya a llamar porque estoy en una llamada para colgar, por favor. Hola, buenas tardes. Murió mi perrito. Una disculpa. Hola, lo siento mucho. Gracias. ¿Lo está velando? Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿entonces no puedo hacer el trabajo o qué pasó? Hola, buenas tardes. Claro que sí. Solo que no tuve oportunidad de hablarle. Ah, ok. Déjeme saco el tarot del día. Y le marco. ¿Está bien? Sí, está bien. Cuando usted esté preparada. Espero su llamada. Hola, cuando me dé la oportunidad de dar razón de mi trabajo. Me marca, por favor. No voy a escuchar mucho, los mismo. Le estoy explicando su trabajo y me sale. Yo tampoco. Solo quiero que me dé la garantía del trabajo. Usted me dijo. ¿Puede o no? Sí. Si no puede, no hay problema. Le estoy explicando y sale con otras cosas. Disculpe, no me deja hablar. Entonces llámeme y dígame quién. Sí pude, pero no me deja hablar. No quiero saber más. Solo quiero saber quién. Vamos a hablar a las 7 p.m. de hoy. Le voy a llamar y me dice quién sabe. Espero ser tranquila y me deje hacer mi trabajo y me deje hablar. Me pidió 5 horas y 3 mil pesos. Otra vez, señora. Ya se lo di. ¿Ahora qué? Tengo la respuesta. Ok, le llamo y me dice. A las 7 p.m. Estoy en consulta, señora. No puedo. Le contesto y sale con lo mismo. Pues cuando pueda me avisa. Sí, trabajo ya está hecho. Ahora es cuando puedo. Estoy en consulta, señora. Yo también tengo cosas que hacer. Disculpe. Le contesté y no me ponen atención y solo reclaman. No me está dando la información que necesito y por la que le pagué. Solo quiero saber quién. ¿No va a responder mis llamadas? Sí, claro. A las 7 p.m. ¿Le marco? Le estoy marcando. 15 minutos. ¿Me marca usted? 7-0-4. Le estoy llamando. Me está colgando la llamada. ¿No contestará? No, pues ya la bloqueó. O sea, yo sí creo en los videntes. Yo sí sé que hay personas que tienen la capacidad, ¿verdad? Porque lo hemos visto. Pero también sabemos que hay mucho charlatán. Y luego, para colmo, todavía le clava la espinita de decirle que una mujer tiene la visa y que es una persona que no quiere que el marido viaje. No, pues ya. No, hombre. Esta mujercita yo creo que ya en su cabecita ya se armó una historia de que seguramente que es la amante de su marido. Y porque sí se dan cuenta cuando ella le dice que ella quiere que hablen cuando el marido esté ahí para que pues él escuche todo, ¿verdad? Para que escuche lo que la vidente le iba a decir. Y al final de cuentas ni le marcó ni nada. No, amiga. No empieces a crearte historias en la cabeza. O sea, esta mujer simplemente te engañó. No, no sabe ni quién tiene la visa. No, no es cierto. No le creas. No empieces a dudar así de tu esposo porque estoy segura que sí te metió la duda de qué mujer se pudo haber quedado con la visa de tu esposo. Parece meme, pero es anécdota. Eso de que dice, tu marido trabaja con una mujer rubia. Ten cuidado porque te lo estás son sacando. Yo te diría que le digas a tu esposo que haga memoria, que recuerde dónde la pudo haber dejado, pero es como pedirle peras al olmo. En verdad, mi esposo ya ha perdido tres veces la credencial. Quién sabe dónde la pierde, dónde la deja, pero es imposible que le digas a un hombre. Haz memoria. En verdad que nosotras las mujeres a veces se nos va el avión, pero te pones a recordar desde que te despertaste y te pones a pensar todo lo que hiciste. Ya te acuerdas. Ah, verdad, pero un hombre no. Y les vale, les vale queso. La verdad, no creo que un vidente ayude de esa manera. A lo mejor encontrar a una persona, porque allá en Estados Unidos se han dado casos de videntes que trabajan hasta con el FBI y han ayudado a localizar cuerpos de personas desaparecidas. Pero un objeto, no lo sé, Rick.